Que hoy incluso se ha lanzado una rueda de prensa de veedores, precisamente los veedores internacionales. Ellos han presentado su informe y observaciones sobre las parlamentarias 2020. Escuchemos. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, en convenio con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ha participado desde aproximadamente dos meses, acompañando en forma virtual y también en forma presencial, lo que ha sido primero el proceso de auditorías, recorriendo desde la primera auditoría que se realizó, esto es, la que corresponde a la auditoría del registro electoral, pasando luego por las auditorías de datos, la de auditorías de software, de auditorías de cuadernos de votación, auditoría de producción de máquinas, hasta llegar el día de ayer a la número 13, que es la verificación ciudadana. Vinimos en dos ocasiones presencialmente, dos grupos de miembros del CELA, para participar presencialmente en estas auditorías y aprovechar para estar presentes en lo que fueron los simulacros, el primero y el segundo simulacro del proceso eleccionario. Hemos estado entonces presentes en todas estas etapas, hemos podido verificar cada una de ellas, la nueva máquina que se presentó, hasta que llegamos el día de ayer en que nos constituimos ya en lo que es la observación a las elecciones respectivas. Y es así que, como vimos desde las primeras horas de la mañana, la instalación de las mesas, la apertura de ellas, y pudimos ver que en la apertura de las mesas estuvieron en el horario adecuado, los miembros eran todos los que habían sido nombrados y capacitados, ellos encontraron el material completo, no tenían ningún problema para ello, vimos también que la seguridad y secreto del voto estaba garantizado por la forma en que se había dispuesto la herradura de votación, los protocolos de bioseguridad, podemos destacar que tanto la organización electoral con los organismos sanitarios respectivos habían establecido estos parámetros, estos comportamientos, esta forma de combatir a la pandemia en pleno proceso eleccionario, y tanto los miembros de mesa como los miembros del Plan República que ayudaban a controlar este tema, como también los ciudadanos cumplieron a cabalidad con los procedimientos que se habían establecido. Llegando al final también de la tarde, en los recorridos pudimos comprobar que hechos que habían sido notoriamente observados en elecciones anteriores, y que en las reuniones que mantuvimos con todas las organizaciones políticas que participaron con sus candidatos y sus directivos, nos habían manifestado aquello del tema de los puntos rojos, aquellos sitios que se ubicaban muy cerca de las elecciones, y que a través de los diálogos que han tenido desde el año pasado habían acordado en que desaparezcan. Podemos decir que prácticamente no los vimos en los lugares donde estuvimos ahora, lo que fue sin duda un progreso democrático para estas elecciones. Estuvimos también en el cierre de votación, y finalmente ya en la transmisión del resultado, que hasta la madrugada nos entregó el Consejo Nacional Electoral. Finalmente quisiera leer algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, y algunas recomendaciones. Concluimos. Primero, que el proceso electoral cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, especialmente en las áreas de auditoría y administración electoral. Los actores políticos, las autoridades electorales y fundamentalmente los ciudadanos que resolvieron acudir a ejercer su derecho al sufragio en la jornada electoral, aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad, paz y respeto al interior de los centros de votación entre unos y otros. Segundo, la misión considera que el proceso se realizó desde el punto de vista técnico, de manera exitosa, y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas, el de un principio de un elector, un voto, se respetó plenamente, lo que se evidenció en las auditorías de verificación ciudadana. Tercero, es necesario reconocer el orden, civismo y respeto y la corrección del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela participó en el proceso electoral, en el que afirmó la tolerancia, el orden y la convivencia pacífica, y queremos destacar el respeto de aquellos ciudadanos que resolvieron no participar en esta jornada. Cuarto, resultó exitosa la aplicación de los protocolos de bioseguridad, no sólo desde el punto de vista del poder electoral, sino de los miembros de mesa, los integrantes del Plan República, y en especial de los mismos electores que cumplieron en su integridad el distanciamiento y todas las normas establecidas. La misión de veeduría del CELA destaca que el proceso electoral ha consolidado y reafirmado el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como sustento del sistema democrático, que indiscutiblemente requiere ir acompañada de importantes reformas al sistema democrático de todos los países, y en este caso de Venezuela, por ser dinámicos en cada uno de los países. Hemos constatado que la mesa de diálogo instaurada desde el año 2019, que incluyó la renovación de las autoridades electorales, ha dado resultados en la confianza ciudadana como en las organizaciones con fines políticos y los candidatos. El resultado divulgado por el Consejo Nacional Electoral en la madrugada del 7 de diciembre y en el transcurso del presente día refleja la voluntad de los ciudadanos que decidieron participar en el proceso. Como recomendaciones, hemos anotado las siguientes. Primero, consideramos que se debe impulsar de parte de la autoridad electoral con concurso de las organizaciones con fines políticos, el gobierno y la asamblea legislativa, las reformas normativas necesarias encaminadas a que el Estado concurra a la financiación política y electoral de las organizaciones con fines políticos, así como asegurar el acceso a la propaganda electoral en condiciones de equidad y que igualmente las campañas electorales que adelanten los candidatos avaladas por dichas organizaciones incluyan el apoyo a su financiamiento en la totalidad de los recursos o parte de ellos. Segundo, realizar esfuerzos encaminados a que se fortalezca y se estimule una mayor participación ciudadana en el acto del sufragio, con la creación legal de los denominados estímulos electorales. Tercero, adoptar acciones para que los ciudadanos con discapacidad ejerzan el sufragio en lugares en los que se les facilite el acceso en los centros de votación. Cuarto, promover la inclusión de los jóvenes como miembros de mesas electorales como una forma de promover e incentivar la participación. Estos son los principales puntos que hemos anotado y que le hemos entregado a la autoridad electoral. Cedemos la palabra a la Comisión Técnica de la República Argentina. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Yo voy a hacer unas breves consideraciones y después le voy a pasar la palabra a mi compañera Marina Urrizola. Nosotros pensamos que el conjunto de las auditorías realizadas ha dado certeza al acto electoral. Y eso conlleva a dar legitimidad a los candidatos que han sido votados. Y este segundo punto pensamos que da un nuevo inicio, un nuevo punto de partida para consolidar uno de los poderes del Estado que es el legislativo y es fundamental para el desarrollo de esta Nación. Con respecto al tema de las auditorías, yo le paso a Marina que va a explicitar un poco con mayor claridad todo lo realizado. Buenas tardes para todos. Mi función en el observatorio es la parte técnica, por lo tanto mi intervención va a pasar por ese lado. Como arranca América toda en el 2020 con su primera elección pautada en Perú el 26 de enero. Y la última elección por calendario era la de Venezuela el 6 de diciembre. Entre medio fue un calendario muy movido, América en su conjunto tenía muchos procesos electorales para llevar adelante y al día 6 de diciembre que se lleva la elección de Venezuela todos los países de América cumplieron con sus cronogramas electorales. En algunos casos se fueron modificando las fechas, se fueron corriendo en relación a la pandemia pero todos los procesos electorales pautados para América para el año 2020 se cumplieron dentro del año. Por lo tanto tenemos que festejar porque realmente para nosotros ha sido un año muy difícil y los procesos electorales en tiempo de pandemia implicaron esfuerzos muy importantes por parte de los países y de los órganos electorales que lo llevaron adelante. Venezuela especialmente enfrentó más dificultades o dificultades diferentes al resto ¿Por qué motivo? Primero porque el calendario del cronograma de auditorías que se autoimponen por ley cosa que no existe en otros países, ningún país de América tiene por ley auditados sus sistemas electorales ni sus sistemas de conteo, ni rápidos ni definitivos. En tiempos de pandemia en los países, la mayoría de los países, lo primero que se deja de lado es el tema de las auditorías porque bueno, hay otras cuestiones quizás más importantes que ha sido la bioseguridad. Y pasan cosas como lo que pasó en Bolivia que bueno, se suspendió el conteo rápido la noche anterior por falta justamente de procesos de auditoría. Venezuela se autoimpone por ley un cronograma de auditoría que debe cumplirlo en un contexto de pandemia. Por lo tanto esto implica un esfuerzo que no lo ha tenido que hacer ningún país del mundo, solo Venezuela. Para poder llevar adelante esto, y yo me preguntaba que vengo siguiendo la ley, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, y acá es la primera parte del informe que nosotros presentamos, está relacionado con este tema. Tuvieron que regular, o sea, sacar una norma para habilitar el cronograma y dar cumplimiento al cronograma de auditorías en tiempos de pandemia, respetando los protocolos de bioseguridad, que fue algo sumamente novedoso. Bueno, yo tuve la suerte de poder participar durante, nosotros no hicimos todas las auditorías, participamos de 5 auditorías, pero las auditorías suelen durar 15 días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, con esta norma, que es realmente novedosa, se logra cumplir el cronograma de auditorías y a su vez estar dentro de la legislación y de lo que la ley le pide al Consejo Nacional Electoral. Que está, o sea, todos los procesos automatizados están y deben ser auditados. No los auditamos nosotros, nosotros somos veedores con esta nueva figura, lo auditan los representantes de los partidos políticos. Realmente, si alguien tiene oportunidad en algún momento de conectarse por vía streaming, que también es una opción que le da abierta al mundo, es muy interesante que los vean, porque el contenido, el desarrollo y el grado de conocimiento que tienen tanto los expositores como los auditores de todos los partidos políticos es algo digno de ser visto. Pero bueno, no quiero robarles más tiempo, les quiero explicar brevemente cómo fue la metodología que nosotros utilizamos para hacer este relevamiento. De cada una de las auditorías, de las 5 que nosotros auditamos, de cada día trabajamos con las actas oficiales firmadas y elaboramos un cuadro en el cual ponemos los puntos principales que se tratan, qué organizaciones participaron, nacionales, qué veedores internacionales acompañaron, qué veedores nacionales acompañaron esa auditoría, qué peticiones por escrito, porque eso también lo permite y lo habilita también esta nueva reglamentación, el reglamento y esta nueva reglamentación, los partidos políticos pueden solicitar si hay algo en especial que quieren ver de determinado punto de algún sistema. A veces hacen presentaciones por escrito, nosotros las registramos en estos cuadros que luego fueron compilados, fue un trabajo muy extenso, muy largo, hecho siempre con el documento oficial firmado por los partidos políticos. También registramos de cada uno de los días la participación por partido y por alianza. La conclusión que hicimos de esto fue justamente, y el seguimiento de los requerimientos. Si en algún momento el Consejo abre los informes, ustedes van a ver los resultados. Nosotros llegamos a la conclusión de que la participación de los partidos políticos ha sido altísima, hay dos, que no los voy a nombrar porque no me corresponde a mí, participaron en el 100% de las auditorías, las organizaciones indígenas tuvieron una participación importantísima a través de sus representantes y hay varios puntos que son para remarcar. Primero es que obviamente todos los partidos políticos a través de sus representantes firman en conformidad y certifican cada uno de los códigos fuentes de las aplicaciones que se utilizan para cada instancia del proceso electoral. Es algo que nosotros, inclusive como argentinos y como la mayoría de los países de América, desconocemos absolutamente. Solo ocurre aquí. Y también resaltar algo que a mí me llamó poderosamente la atención, la buena voluntad, el respeto que se evidencia durante todo el tiempo que después se traduce en la jornada electoral, eso mismo sucede durante horas y horas y horas de agotadoras auditorías. Así que bueno, no me queda nada más que felicitarlos, decirles que para mí ha sido un placer poder compartir la totalidad de esto. De hecho yo me encontré con mis compañeros virtuales ayer o antes de ayer y bueno, éramos conocidos. Yo a la mañana me levantaba, preparaba el mate y ponía la auditoría. Y bueno, nada más que eso, agradecer, dejamos nuestro informe a consideración del Consejo Nacional Electoral y bueno, y creo que el sistema electoral venezolano merece ser estudiado y reconocido. Yo no digo que los sistemas son traspolables, pero sí deben ser respetados la magnitud como el que tiene la República Bolivariana de Venezuela. De mi parte, nada más. Seguidamente, lectura del informe general de la veeduría internacional. Sí, buenas tardes a todos y todas. El informe final de estas elecciones realizadas por los más de 150 veedores tiende a reconocer la legitimidad, la legalidad y el respeto a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Brevemente vamos a dar lectura al informe en donde más de 150 veedores electorales internacionales provenientes de distintos países y continentes, representantes de diversas organizaciones políticas, sociales y personalidades internacionales, son las que quieren manifestar. Nuestro agradecimiento por las atenciones recibidas y los resultados realizados por el CNE para llevar nuestra presencia en Venezuela, para llevar adelante nuestra tarea en un marco de absoluta libertad y sin ningún tipo de condicionamiento en este contexto de pandemia mundial por el COVID-19, el bloqueo político económico, financiero y multifactorial que condenamos y asimismo exigimos el fin de todo tipo de injerencia externa en los asuntos internos de este país. Que los problemas de los venezolanos los resuelvan los venezolanos. Valoramos la tradición democrática del pueblo y gobierno venezolano que en los últimos 20 años ha realizado 25 procesos electorales que han garantizado en cada elección la posibilidad de que todas aquellas fuerzas políticas que quisieran participar lo podían hacer sin ningún tipo de condicionamientos, siempre respetando la constitución, las leyes vigentes y respetando los resultados que siempre han expresado la voluntad popular. Rechazamos las injerencias externas y expresiones previas de no reconocimiento al proceso electoral de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que habiendo sido invitados con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios, prefirieron no enviar misiones electorales de observación. Repito, que habiendo sido invitados con todas las garantías para auditar y presenciar los comicios, optaron por no enviar misiones electorales. Solicitamos a estos gobiernos el reconocimiento y el respeto a lo emanado, a lo surgido en el día de ayer en las urnas. En el día de ayer, los venezolanos pudieron elegir a los 277 representantes que conformarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2026, donde destacamos como un gran avance democrático e incluyente, el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas que van a elegir diputados, respetando las pautas ancestrales, los usos y costumbres de cada uno de los pueblos originarios. Queremos felicitar al pueblo venezolano por su participación y por expresar soberanamente su voluntad y compromiso en un marco de total respeto, de tolerancia y de pluralidad. Los distintos grupos de observadores que recorrimos diversos centros de votación en la ciudad de Caracas, ciudades aledañas y estados del interior de este país, donde más allá de algunas demoras surgidas por la situación propia de la pandemia que afecta al mundo, los comicios se iniciaron en tiempo y forma con autoridades designadas y en la mayoría de los establecimientos se encontraban presentes fiscales de las distintas fuerzas políticas participantes en los comicios. Allí tenían la presentación del informe de veeduría internacional.